El piloto, así que bueno, estamos ahí viendo lo que suceda también en el 110 Standard Game Nos metemos ahora en lo que es la categoría Sanela 80 Ahí está Bertolini, ahí está Massino, Gorocito, se va a alargar, está todo listo ¡Largaron! Y se fue Franco Bertolini, el de Colonia, el Dago que busca el campeonato Salió decididamente en la punta, segundo Lo vemos, Andy Massino, tercero Gorocito, cuarto Espíndola, quinto Paz, sexto Carvallo Ahí está la lucha, se escapó Bertolini, se escapó el de Colonia, el Dago ¡Pasa ahora! Espíndola lo deja tercero, Andy Massino El de Santa Clara de Buena Vista, gran trabajo Nicolás Espíndola Ahora que se mete segundo, tercero Andy Massino Cuando ya están en la opuesta, cuarto Nicolás Carvallo El quinto Juan Manuel Gorocito Se viene, se viene me parece Andy Massino sobre Espíndola Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Todos juntitos, todos juntitos Ahí la lucha del tercero hacia atrás El que se tomó el buque, el que se va para adelante El que no mira hacia atrás Es Franco Bertolini que se quiere llevar el campeonato El de Colonia, el Dago es el que manda Segundo Espíndola, tercero Massino Cuarto Carvallo, quinto Gorocito Sexto Páez, séptimo Gonzalo Espíndola Octavo Avesilla Noveno Diego Merqui Décimo Pedro Fernández Así están las posiciones ¿Cuándo? Ah, me parece que se pasó un poquito Y lo aprovechó exactamente cuando Andy Massino El motor le dice basta El de Santa Clara de Buena Vista Y atención que hay varios cambios Hay varios cambios porque pasa Bertolini Ahora el nuevo segundo es Carvallo Gorocito Diego Merqui que quedó fuera de competencia Ya estamos en las dos vueltas finales Vamos a ver lo que sucede porque ya Franco Bertolini Entra la última vuelta para Bertolini Para Carvallo, para Gorocito, para Páez, para Besilla ¿A dónde está Fernández? Ahí pasa Fernández Pasa Merqui, pasa Gonzalo Espíndola Y Nicolás Espíndola y Andy Massino Que venían segundo y tercero Se quedaron con los manos vacías Va a ganar, va a ganar Y va a ser campeón Franco Bertolini Ganó Ganó Franco Bertolini Segundo Nicolás Carvallo Tercero Franco Páez Cuarto Juan Manuel Gorocito Quinto Adana Besilla Sexto finalmente terminó Pedro Fernández Séptimo Diego Merqui Octavo Gonzalo Espíndola Nicolás Espíndola y Andy Massino Los motores le dijeron basta No pasaron por el control Ganó Franco Bertolini El de Colonia al dado Y es el nuevo campeón Que tiene la categoría Si la técnica es la deportiva Dice que está todo en orden Tendremos campeón Tendremos campeón